La verdad que es una lástima, hicimos un buen primer tiempo, el segundo nos quedamos, nos dormimos, ellos se nos vinieron y es una lástima, terminó el partido así. Ellos cambiaron la manera de jugar también, intentaron jugar un poco más, no tanto como el primer tiempo que se encerraban atrás, salieron un poco. Nosotros por ahí a la contra encontrábamos espacio y tuvimos la situación esa que vos decís, no teníamos mucho en la pelota, hacíamos el partido muy de vuelta, ellos con centro, con falta, se fueron acercando y bueno, terminamos con el empate. En general, en todos lados, creo que nosotros los delanteros, al ser los tres tan verticales, intentábamos ir rápido para adelante, creo que es parte de todo, el medio de la cancha, tener un poco la pelota y dormir un poquito más el partido cuando ellos no venían. Tal como estaba el partido, con ese 2 a 0, que terminemos empatando, la verdad que da bronca. Jugamos un gran primer tiempo, un gran partido y en el segundo tiempo no mantuvimos el nivel, claramente, ellos nos superaron, nos empezaron a ganar las pelotas divididas, con el primer gol se metieron en el partido y bueno, no supimos responder al juego de ellos, la realidad es esa, más allá de que tuvimos situaciones como para poder terminar el partido, es preocupante el cambio del nivel del primer tiempo al segundo. Obviamente tenemos que mejorar el rendimiento, sobre todo en la segunda parte, Hicimos un gran primer tiempo, en el segundo tiempo manejamos mucho la pelota, lamentablemente no nos alcanzó la ventaja de gole que teníamos, pero si seguimos por este camino estamos bien. Yo creo que estoy para que no entre ni una pelota en el arco, pero cuando entra una, a uno se fastidia. Creo que, como te dije recién, el grupo está bien y tenemos que seguir de esta manera. Hicimos un primer tiempo muy, muy bueno y después no llegan y no empatan y bueno, nos vamos como un poco de bronca. El primer tiempo lo superamos ampliamente, teníamos el partido controlado, pero bueno, un 2-0 en primer tiempo siempre difícil y se ve que, o sea, tenemos que saber que no podemos bajar los brazos ni un segundo. Creo que tenemos que aprender de esto y saber que todos los partidos van a ser así duros. Creo que agradecido siempre a la gente porque me han tratado siempre muy bien, pero bueno, estoy igual que todos mis compañeros con bronca porque no se pudo ganar. Pagaron muy caro no resignar nunca al ataque, digo, porque entraste vos, entró Gonzalo y tal vez se descuidaron en el medio campo. Te digo de vuelta, veremos a ver qué análisis hace el Tata y veremos los errores que cometimos. El primer tiempo fue todo de ellos, manejamos la prota muy bien, nosotros lo tiramos muy atrás. El segundo tiempo el técnico modificó un par de cosas y lo salimos para apretar más adelante. Hicimos que también ellos se equivoquen, sabemos que tienen un equipazo y el primer tiempo creo yo que lo esperamos muy atrás. Después, como te dije, Ramón modificó un par de cosas en el vestuario y lo miró que sacamos un poco más adelante. Y la verdad que salió muy bien, lo pudimos empatar. Primero cuando hizo lo que hizo fue que tratemos de estar tranquilos, respirar y cuando empezó a hablar que sacamos un poquito más y tratar de que no maneje tanto la pelota. Argentina es un rival muy complicado, que tiene un gran equipo y nosotros el segundo tiempo tratamos de buscar el empate y lo conseguimos. Creemos que es un grupo muy difícil con Uruguay, Argentina y Jamaica y hoy creo que hemos sacado un punto muy valioso por lo que había pasado en el primer tiempo. Obviamente que tengo mi familia que es argentina, mi mamá es paraguaya. Hoy la verdad que todavía no caigo del gol que hice, pero estoy muy contento de volver a la selección, de volver a jugar un partido oficial y de volver de esta manera porque tuve mucho tiempo alejado de la selección por circunstancias del fútbol. Y bueno, hoy esto es una alegría enorme porque siempre puse lo mejor de mí para volver y hoy volver con un gol. Y en este tipo de partidos importantes la verdad que es una alegría doble.